Hola, buenas, bienvenidos a Matemáticas, y hoy vamos a ver, vamos a repasar, más bien, cómo obtener la ecuación de una función afín cuando tenemos que calcular la pendiente y la ordenada en el origen a partir de una gráfica, y también veremos una serie de propiedades de las funciones que, bueno, son importantes y veremos cómo trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Bien, cuando tenemos una gráfica, lo primero que tenemos que identificar son dos puntos, ¿de acuerdo? Es sencillo identificar dos puntos cuando tenéis o bien una serie de ejes que ya están etiquetados, ¿vale?, tienen una serie de valores, y si tenéis también una hoja cuadriculada. Os recomiendo que las funciones, y en general todas las gráficas, las hagáis en una hoja cuadriculada porque es mucho más sencillo, ¿vale?, establecer valores para los ejes. Yo aquí, o en una hoja en blanco, no soy capaz de determinar si la distancia que hay de un número al otro es la misma siempre, a menos que utilice una regla, cosa que aquí no he utilizado, y a veces, incluso así, es mucho más sencillo hacerlo en una hoja cuadriculada porque ya tiene unas divisiones hechas, ¿vale? De manera que, si podéis, siempre trabajad en una hoja cuadriculada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar dos puntos, porque para poder sacar la pendiente, que es la M, ¿vale?, necesito dos puntos. Bien, ¿cómo lo hago? Pues vamos a coger cualquiera de los números y vamos a ver si corta exactamente en otro número, ¿vale?, para escoger dos números enteros. ¿Nos valdría un punto por aquí en medio, con números fraccionarios? Sí, claro que valdría, pero es mucho más sencillo hacer cálculos si cogéis dos puntos que sean con números enteros. Aunque sean negativos, pero números enteros, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el 1, 3, por ejemplo, ¿vale? Parece que, mira, el 2, 5 también lo tenemos. Vamos a coger el 2, 5. Este no. Y vamos a coger alguno negativo, para que veáis también con números negativos. Por ejemplo, el menos 2, 3. El menos 2, 3, ¿vale? Es posible que os vayáis, por ejemplo, al menos 2 y no os caiga exactamente en el menos 3. Pues no cojáis el menos 2, coged otro valor, ¿vale? Acordaos que esto es el eje X y esto es el eje Y. Esto, que vamos a llamar punto 2, porque está más a la derecha, si yo leo de izquierda a derecha, este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿vale? Este es el primero que me encuentro, este es el segundo. Este está en la X, en el menos 2, luego este punto será menos 2, y en la Y está en el menos 3, luego en la Y será menos 3, ¿de acuerdo? Vamos a poner P1 aquí. Normalmente ponemos siempre P1 y luego entre paréntesis, qué valor de X y qué valor de Y, ¿vale? Esto es X, esto es Y, tiene ese punto. Vamos a hacer lo mismo con el segundo punto. Estamos en la X, 2, y en la Y, 5. Muy bien, ya tenemos seleccionados dos puntos de nuestra gráfica. ¿Qué es lo siguiente? Calcular la pendiente. En Aula Planeta os añadí en el temario la fórmula, aunque ya estaba en las imágenes, pero para que la entendierais un poco mejor, con una explicación de cómo calcular la pendiente, ¿vale? Y fijaos que esta es la fórmula que seguramente ya habéis empleado para calcular pendientes en los ejercicios de Aula Planeta. Muy bien, fijaos. ¿Aquí qué me está pidiendo? Y2, Y1, X2, X1, ¿qué es esto? Y2 es la Y del punto 2. Y Y1 es la Y del punto 1. Esta resta simplemente me está diciendo, de este punto a este punto, ¿cuánto sube? ¿Qué diferencia hay en la Y? ¿Cuánto está subiendo la gráfica? Y aquí tengo X2 y X1. X2 es la X del punto 2, y X1 es la X del punto 1, ¿vale? Esta resta me está diciendo, ¿qué diferencia hay entre la X del punto 1 y la del punto 2? ¿Cuánto se desplaza hacia la derecha? Fijaos que si se desplaza un poco hacia la derecha y sube mucho, la gráfica está muy inclinada, la pendiente será muy alta. Pero si nos pasa al revés, que la pendiente está un poco inclinada, es porque necesita desplazarse mucho hacia la derecha y con ese desplazamiento sube muy poco, ¿de acuerdo? Luego, cuanto mayor sea la M, la pendiente, el numerito que acompaña a la X, más inclinada será la gráfica. Bien, aquí vamos a poner Y2, y hemos dicho que la Y del punto 2 es 5. Y la Y del punto 1 es menos 3. Luego aquí nos toca poner un menos, y luego la Y del punto 1 es menos 3. Para no confundirla con el menos que ya tenemos puesto aquí, vamos a ponerlo entre paréntesis. ¿Qué más? La X del punto 2 es 2. Ponemos un menos, y ahora la X del punto 1. Como también es negativa, es mejor que la pongamos entre paréntesis para no confundir signos. Bien, ¿qué hace un menos delante de un paréntesis? Pues nos obliga a cambiarle el signo a lo que hay dentro del paréntesis. Digamos que consumimos este signo para cambiar este signo que tenemos en el paréntesis. De manera que nos queda menos por menos, más 3. Y abajo, 2, y menos y menos, más 2. 5 más 3, 8. 2 más 2, 4. Y 8 entre 4, 2. Luego mi pendiente será 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que por cada uno que se mueve hacia la derecha, la gráfica sube 2. Y lo podemos observar. Mirad que aquí tengo menos 2, ¿verdad? Y cuando me muevo 1, en el menos 1, de menos 3 paso a menos 1. Y es verdad, ahí tenemos el punto. Si lo pudiéramos marcar estaría ahí. Y aquí nos pasa lo mismo. Fijaos, si aquí retrocedo 1, bajo 2. Aquí en el 1, estoy en el 1, 3. Cuando me he movido 1 hacia la derecha, subo 2. De 3 paso a 5, de 1 paso a 2. Luego mi pendiente es 2, y ya puedo escribir I. Acordaos que I es lo mismo que F de X, ¿de acuerdo? Es igual, porque F de X es la imagen, es decir, dime para qué valor de X, a este valor de X, qué valor de I tengo, así que F de X es la I también. Pero ahora en lugar de poner MX más N, ya puedo poner 2X más N. ¿De acuerdo? Así que ya tengo un poco más de la ecuación de la recta. Pero nos falta averiguar la N. La N, acordaos que es la que llamábamos ordenada en el origen. Es decir, ¿en qué punto del eje I corta la gráfica? ¿Por qué? Porque en el origen, que estoy aquí, esto es el origen, tengo que ver en el eje I dónde está, que es el eje de ordenadas, dónde está cortando la gráfica. Y me fijo en que está cortando en el punto 1. Sin hacer nada más, ya sé que la N va a ser 1. Y esto ya podría escribirlo en lugar de así, como I es igual a 2X más 1. ¿Vale? Y esta ya podríamos quitarla, porque ya tenemos la función, la fórmula de la función, la expresión algebraica completa. Y esta función, que yo veo aquí representada, es 2X más 1. ¿De acuerdo? Bien. Pues resulta que esto no es necesario que lo hagáis con la gráfica. Es posible que os planteen funciones que no tengan una gráfica. ¿Y entonces, cómo sacamos la N? Pues simplemente escogéis un punto, el que queráis, ¿vale? Y hacéis una sustitución. Mirad. Si esta es la expresión de la gráfica, antes de que conociéramos la N, la que habíamos sacado aquí, que esta simplemente la sacamos teniendo dos puntos, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es coger uno de mis puntos y sustituir. Por ejemplo, el punto 2, 5. Acordaos que 2 es la X, 5 es la Y. Pues donde pone Y, pongo la Y. 5. Y donde pone la X, pongo la X. 2. ¿Cuánto vale mi X? 2. Pues 2 por 2, más N. Y, que es 5, es igual a 2 por 2, 4, más N. ¿Cuánto vale la N? Despejamos, como en una ecuación normal, el 4, para quitármelo de aquí, tiene que pasar al otro lado restando, 5 menos 4, 1. Luego N, es 1. ¿Vale? Y de esta forma, teniendo solo la gráfica, aunque no me den los puntos, yo primero miro la cuadrícula, identifico los puntos, y ya tengo dos puntos. Cuando tengo dos puntos, puedo calcular la pendiente, y cuando tengo la pendiente, puedo calcular, o bien, de esta forma, cogiendo un punto, hubiera podido coger este, o bien, mirando en la gráfica, dónde corto con el eje X, cuál es la ordenada en el origen. Una vez que ya sé las dos, ya puedo escribir la expresión de mi función afín, bien escrita, con M y N sustituidas. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo, que espero que os sirva, porque todas las demás son exactamente iguales. ¿Vale? ¿Qué propiedades hemos dicho que vamos a ver hoy, además de estas? Además de la pendiente, y la ordenada en el origen. Pues vamos a ver otra serie de propiedades, como por ejemplo, ¿qué es una función creciente? ¿Qué es una función decreciente? ¿De acuerdo? ¿Qué son los puntos de corte? ¿Y qué son los máximos y mínimos? Bien. Empezamos con las funciones crecientes y decrecientes. ¿De acuerdo? Mirad. Una función, por ejemplo, si pintamos una función y yo pinto que hace una cosa como esta, y aquí, por ejemplo, me invento una curva, ¿vale? Esto es una función un poco rara, porque no debería hacer tanta cosa, y luego esto. Posiblemente sea una función a trozos. Y digo, posiblemente, me estoy inventando. ¿Vale? Mirad. Una función será creciente, ¿vale? Y no tiene por qué ser toda la función. Una función puede tener intervalos o tramos que son crecientes, y otros que no lo sean, que sean decrecientes. ¿Vale? Vamos a poner aquí otro tipo de tramo. Este tramo. ¿Vale? Mirad. Entre este valor de x y este valor de x, parece que la función sube. ¿Vale? Luego, en este tramo, en todo este tramo, la función será creciente. ¿Y quién me dice a mí que la función es creciente? Pues me lo dice la pendiente positiva. Acordaos que si yo leo de izquierda a derecha y veo que la gráfica sube, la pendiente es positiva, la función es creciente. Y en este intervalo, donde parece que la función está bajando, pues está claro que será decreciente. Yo, mirando ahora la gráfica, no sé cuánto vale m, pero sí sé que si la m, si la función es decreciente, esta m debe ser negativa. ¿Qué tengo aquí? Lo mismo de antes. Voy a tener una parte que es creciente con una pendiente que es positiva. Y en este pequeño tramito voy a tener una pendiente negativa. ¿Vale? Voy a tener un tramo decreciente. ¿Ok? ¿Y qué tengo aquí? ¡Uy! Aquí tengo un tramo donde la pendiente es cero. Ni es positiva ni es negativa. No hay pendiente. No hay pendiente porque esto es plano, es horizontal. ¿De acuerdo? De manera que este tramo diré que la m es cero y por tanto era constante. ¿Os acordáis de las funciones constantes? Pues, uy, pues este tramo es constante. ¿Qué pasa aquí? Aquí tengo ahora una curva. ¿Vale? Es una parábola. Es como las funciones cuadráticas que habíamos visto que tenían una x al cuadrado. ¿Vale? Lo que pasa con las parábolas, ya veremos las parábolas con detenimiento, es que hay veces que tienen los cuernos hacia arriba ¿Vale? Y hay veces que tienen los cuernos hacia abajo. ¿Vale? Intentando emular que estos son cuernos. Bien. Aquí tengo un tramo, ¿Veis? que hasta aquí está creciendo. Esta parte será dependiente positiva, será creciente. Pero esta parte que baja será dependiente negativa, está decreciendo. ¿De acuerdo? Luego, aquí tenemos que es una función creciente y que es una función decreciente. ¿Vale? Muy bien. Elimino. Pero dejo la gráfica. Eso es. Y tú subes. Y por aquí completamos. Muy bien. Vaya clic más redondito me ha salido aquí. Vale. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los máximos y mínimos. Aprovechando que tengo aquí una función súper bonita y digo, bueno, súper bonita porque tiene mucha información que darnos. ¿Vale? Mirad. Un máximo es un punto de la gráfica, un punto de la función en el que la función que venía creciendo ahora baja. Luego, es como el pico de una montaña. ¿Qué máximos tenemos aquí? Pues vamos a ver. Aquí tenemos un máximo. Aquí tenemos un máximo. Y aquí, en ese puntito más alto, tenemos un máximo. ¿Qué mínimos tenemos? ¿Qué es un mínimo? Un mínimo será una parte de la función en la que después de ir decreciendo, la función cambia su pendiente y ahora empieza a subir. Es el cambio entre una región que es decreciente y luego creciente. Estos de aquí, bueno, y esto seguiría hacia abajo, habría que ver dónde acaba, si acaba, son, esto ya no se me ve muy bien, así que lo voy a hacer en negro y luego cambiaré la tinta. Estos puntos de aquí, ¿vale? Son mínimos. Mínimo, mínimo, mínimo y esto, pues a ver dónde acaba. ¿De acuerdo? Luego, un punto máximo, son como los puntos altos, como los picos de la montaña y los mínimos son como los valles de estas montañas, ¿de acuerdo? Son los picos pero invertidos, son las partes más bajas en las que una vez que he bajado luego empiezo a subir. ¿Es necesario que los mínimos estén por debajo de los máximos? No. Podría tener una gráfica y voy a borrar que sea de este aspecto, fijaos. Voy a tener una gráfica que fuera así, ¿vale? Así, ¿sí? Así, así, así y así. Aquí tengo un máximo. Este es un máximo. Este es un mínimo. ¿Vale? Imagina que esto sigue así y así. Esto ahora es un máximo y esto también. Pero esto es un mínimo y está por encima de este máximo y esto de aquí es un mínimo. Muy bien, pero esto es un máximo y hay mínimos que están más altos que este máximo. Luego, eso de máximo y mínimo, máximo no significa ¡wow! el número más alto y mínimo el número más bajo. En las funciones y en las gráficas un máximo es un cambio de creciente a ¡um! de creciente y un mínimo es un cambio de creciente a creciente. ¿De acuerdo? Al máximo más alto de todos ¿vale? Sí que se le llama a este, por ejemplo, máximo absoluto. ¿Vale? Y no tiene por qué ser un máximo realmente, sino cuál es el valor máximo que puede alcanzar la función. Y al mínimo absoluto, que por ejemplo será el más pequeño, imaginad que este llegara hasta aquí y luego esto siguiera así, pues este de aquí sería el mínimo absoluto, que es el mínimo valor que puede alcanzar la función. ¿Vale? Es el mínimo más pequeño de todos. ¿Ok? Vale. Finalmente, vamos a ver qué son los puntos de corte. Aquí tengo un eje de coordenadas X e Y ¿vale? A los que voy a etiquetar con un 1, con un 2, con un 3, voy a ponerlo bajo, 4, 5, 5, y aquí ¿vale? Voy a poner un 1, bueno, sería menos 1 porque estamos yendo hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y aquí igual, ¿vale? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿qué son los puntos de corte? Los puntos de corte es fijarse en qué puntos ¿vale? corta la función con los ejes de coordenadas. Vamos a tener dos puntos de corte. Un punto de corte con el eje X y otro con el eje Y ¿vale? Luego ¿en qué punto corto con el eje X? Pues vamos al eje X ¿vale? Y enchufamos el radar o el bar ¿vale? Si estáis familiarizados con el fútbol ещё... ¡vaya! Aquí en el 2 es donde tengo un punto de corte. ¿Qué valor de x tengo? 2 en el punto de corte. Luego vamos a poner entre paréntesis el punto, como siempre ponemos los puntos, y en la x, que es el primero, pongo un 2. ¿Qué valor voy a tener de la Y, bueno, pues fijaos que estamos justo en el eje. En el eje vamos a contar, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. En la Y, luego seguiríamos 1, 2, 3, en la Y, cuando estamos en el eje X, la Y vale 0. De manera que aquí, esto es un 0. ¿Dónde tengo un punto de corte? En el 2, 0 tengo un punto de corte. ¿Vale? Vamos a ver en el eje Y. En el eje Y, yo tengo que mirar en este eje, ¿dónde corto? ¿Vale? Esto, si os acordáis, en función al fin, era la ordenada en el origen. Miro y digo, vaya, me corta aquí, en el menos 1. Luego, cuando corta con el eje Y, la Y vale menos 1. Menos 1. ¿Y qué vale la X? Pues si estoy justamente en el eje Y, me pasa lo mismo de antes. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Luego la X vale 0. Esto siempre pasará. ¿Vale? Habría que ver que en el eje X... Estamos hablando de puntos de corte, que no lo he puesto. Habría que ver que en el eje X, ¿vale? Siempre me va a cortar en un valor de X, el que sea, Y, 0. Y en el eje Y, siempre me va a cortar en un valor de Y y en la X, 0. ¿Vale? Bueno, porque ¿dónde está el eje? Cuando la X vale 0, tengo el eje Y. Cuando la Y vale 0, tengo el eje X. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Podemos tener más de dos puntos de corte? Sí. ¿Puede cortar en el 0, 0? También. Dos puntos de corte puede ser, por ejemplo, en una función que haga algo como esto. ¿Vale? Aquí tenemos al menos... Bueno, no dos. No más de dos. Tenemos cuatro puntos de corte. Mirad. Corta aquí, aquí, aquí y aquí. Habría que leer en la gráfica en qué punto se está cortando. Una parábola, ¿vale? Más que una parábola, me refiero a una función cuadrática, como esta, también tiene varios puntos de corte. Tiene un punto de corte aquí, un punto de corte aquí y un punto de corte aquí. Luego tiene tres puntos de corte. No siempre hay solo dos puntos de corte. Dos puntos de corte tendrá una línea recta. ¿De acuerdo? Pero una parábola puede tener tres. Y otras funciones más complicadas pueden tener muchos puntos de corte. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues... Espero que hayáis entendido algunas de estas propiedades. Y en la próxima clase seguiremos hablando de propiedades de las funciones y trabajaremos un poco en cómo sacar la expresión algebraica de una función. Espero eso un poquito más adelante. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!